Tú no lo quieres Entonces Esto es Esto no es nada Eso no sirve Que yo soy Carmen Montilla Una mujer de vida difícil De eso que llaman de la calle ¿Me entienden? Y que yo por este me enfrenté a Elsa Mi hija empleaba de esta empresa Por este Que no tiene ninguna sorpresa ¡Te vas de aquí! ¿Qué pasa, Carmen? ¿A qué ha venido tú? ¿A qué ha venido? Yo se lo dije Se lo dije ayer Vine a asumir Mi cargo en esta empresa Pero el hecho de que ella no quiera tener ese hijo Esa es su venganza Esa es su verdadera venganza ¿De acuerdo? Señora Suárez ¿Está usted segura? Quiero salir de aquí lo más pronto posible Doctora Quiero salir de aquí lo más pronto posible Mañana mismo ¿Está no es mi interno? ¿Dónde está la caja? ¿Esta noche? Esta noche Esta noche Nos vamos a la caja Necesito hacer unos pagos clínicos Vamos Vamos Tenga Su número telefónico, por favor Está tan tarde ¿Está tan tarde? Sí, gracias Me pongo Tenga Gracias Gabriela ¿Tú te sientes bien? Claro Por supuesto que estoy bien Pero es que yo anoche Anoche cometí una tontería Y lo que te dije de ese hombre no es verdad Es mentira Fuera de mi vida Gabriela, anoche me lo dijiste Y era verdad Yo creo que te estás jugando demasiado Anoche saliste de la casa ¿Para dónde fuiste? A cometer una estupidez A terminar de aprender una lección Ay, Gabriela ¿Qué te está pasando? Nada No me está pasando nada Estoy bien Estoy tranquila Estoy serena Se acaso un poco de miedo Pero de aquí a una semana Se me habrá pasado todo Gabriela, ¿quieres que te diga una cosa? No me gusta Oírte hablar así Pareces otra persona Vendré esta noche Eso es todo Permiso Señora Sábrez ¿Para dónde vamos? Vamos a la casa, Gerardo ¿Tú sabes lo que pasó con Tito? ¿Por qué está él allí? Bueno, problemas, Diego Problemas, ¿tú sabes? No, yo no sé Bueno, ya te dije, problemas No es nada, problemas Pero, ¿por qué? ¿Se robó una cosa? No ¿Y entonces? Bueno Fue algo que pasó hace mucho tiempo ¿Con mamá? Diego Dímelo Yo entiendo Yo soy grande Es... Es por mamá, ¿verdad? Mi mamá la metió ahí Mira Fue algo que pasó entre ellos dos José Antonio Yo no la quiero ¿A quién? A ella A... A mamá Pero, por favor ¿Por qué dices eso? Mira, no digas eso Mira Yo entiendo De que A ti te gustaría Que ellos vivieran juntos Que estuvieran juntos Pero bueno Han tenido problemas Cosas que pasaron ¿Entiendes? ¿Y mi mamá Se quiere casar con David? Sí Papá también se va a casar Y creo que es lo mejor ¿Con quién, José Antonio? Bueno, con Leila Tú vas a vivir aquí En esta casa con tu mamá Y yo voy a vivir con Tito Y con Leila Claro, en otra casa, ¿no? Sí Ella me lo dijo y... Y ella lo va a hacer Diego Todo está en orden, Julio Ay, no sé Tengo miedo Es que... Es como ver a alguien Que está cometiendo un disparate Y no puedes impedirlo Evidentemente está convencida Y ella dice tener sus razones Ay, no, no No sé ¿Qué no es ella? Yo acabo de verla Y te juro que no la conocí Esa no es mi hermana Es que no resisto verla ahí ¿Entiendes? No puedo Fue una decisión mía Pero bueno ¿Y hasta cuándo? Eso no es una decisión Eso es una locura Y es que tú piensas comprometer El resto de tu vida en esto El resto de mi vida No son las empresas Clemente, Leila Es salir de aquí Es comenzar de nuevo Eso es el resto de mi vida Y yo Yo ¿Qué va a pasar conmigo? Tú no te vas a separar de mí, ¿verdad? Es que tengo mucho miedo No hay ningún motivo No lo hay Sí lo hay Hay uno Y tú lo sabes Y yo lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Leila? Que ella está embarazada Tito Y yo necesito saber ¿Qué significa eso para ti? Braulio ¡Cuidado, Braulio! ¡Ay, Dios mío, Braulio! ¡Bájate! ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Y qué cree usted? ¿Qué cree usted? Que yo me iba a perderme esto Pero, Braulio, por favor ¿Usted no ve que puedo pasar vergüenza? Puede estar Julita Puede estar Dieguito Y dígame, ven así en brazos Que es que es ridículo Tranquila Mire, y usted no va a ver la hornilla ¿Cuál hornilla? Bueno, ¿cuál hornilla? O sea, usted no interrumpió Nuestra jónimo ¿Nuestra qué? Nuestra luna de miel Para ver si había un hornilla Prendido allí ¿Eh? Hermano Ah, pues ¿Cómo que no? Está apagadita Sí, sí, sí Menos mal, ¿no? Sí Todo perfecto Ay, Braulio Braulio Deje que las cosas Se acomoden un poco ¿Ah? Deje que las cosas Bueno, se encaminen mejor Y entonces, mire Hasta nos vamos una semana Hasta una semana ¿Ah? Sí, sí ¿Y usted cree que una semana es mucho? No, bueno Una semana, pues Pero que Bueno, que más de una semana Si lo que uno tiene que decirse Pues no, no, no Basta una semana Sí, sí ¿Sabe una cosa? Mire, menos mal que yo tuve La previsión De mandar el carrito A la casa de la playa antes Porque si no Imagínese usted Cómo íbamos a lograr Nosotros localizar A Julito Para que nos trajera O en tal caso Un carro libre Que nos trajera de retorno Eso es verdad Es verdad, Braulio Lo que usted no comprende Y mucho no comprende No, es que yo Yo aquí en esta casa Yo descanso Ay, Braulio Braulio Déjeme Déjeme hacer de esposa Sí, sí A ver ¿Qué va a almorzar hoy? Pescado ¿Pescado? Sí Con lo caro Pescado Pescado, pescado Pescado Porque mire Yo salí a la calle Con la mujer de mi vida Que es usted, mi dama Bueno, con la finalidad De comer pescado Por lo menos Tres días Y vamos a comer Pescado Durante tres días Aquí no hay mar No, yo sé que no hay mar Pero Usted sabe una cosa Mire, que Yo a veces ronco así Tipo olita ¿No? Tipo oleaje ¿Cómo sabe eso, pues? Bueno, porque lo sé, pues Ah, ah Pero cuando uno sabe Que ronca Bueno, es porque Alguien le ha dicho a uno Que uno ronca Sí Bueno, porque me Me lo dijeron Cuando yo pagué Mi servicio militar Allá en la Marina En el año 41 La Marina Sí La Marina Si me lo dijo Un cabo segundo Una noche Una noche Cuando yo estaba así En el cuarto Me dijo Ay, veravidez Usted ronca Como olitas Ay, bravo Siempre broma Olita Ahora hablando en serio ¿Usted va a traer Su ropa hoy? Claro Claro Sí, dama Sí, porque es que Yo tengo que hacer Un espacio en el escaparate No, pero cuánto espacio Si yo no tengo Casi nada Cuatro trapos hoy ¿Y esto? ¿Me ves? Ah Mamá Estoy en la casa de Diego Llámame tan pronto llegues Todo está bien Te adoro Gabriela Gabriela No está Y se llevó con ella a Diego José Antonio ¿Podemos hablar un momento? Sí, claro Vengo enseguida, Diego Sí ¿No ha llamado a Madrina? No Bueno, ¿y eso? ¿No le vamos a salir? No, no vamos a salir, Eleonora Estoy esperando a alguien José Luis José Luis, ¿qué te pasa? Nada ¿Qué fue lo que hablaste con tu mamá? Desde que la dejaste en el aeropuerto anda rarísimo Como, no sé Como tenso ¿Qué te pasa? No me pasa nada, Eleonora Debe ser el trabajo Tanto trabajo No sé José ¿Qué es lo que le está pasando a Margot? Dije que nada, Eleonora Estamos bien Todos estamos bien aquí Buenas Buenas Antes De que usted me hable Yo quiero decirle algo Te escucho Me Me voy esta noche José Antonio No No es que yo piense Que me esté votando Ni Que me vaya a votar José Antonio Esta casa ahora es mía Pero quiero que entiendas Quiero que sepas Que esta casa Tú la puedes compartir con Diego Que es tuya Y de Diego Yo no me voy a quedar con ella Bueno, eso no lo sé Ni importa ahora Me voy Sí Me voy con Leila Así lo decidimos Y Tito está de acuerdo ¿Y tú quieres? Sí, yo quiero Como usted sabe Yo nunca tuve padres Mis padres siempre fueron ellos Tito y Leila Ellos se separaron Y yo me quedé con Tito Ahora a él se lo debo todo Todo lo que soy Claro Las cosas han cambiado ¿Han cambiado? Sí Se han vuelto a encontrar Se quieren Se necesitan Y en cuanto mi papá Salga de este problema Se van a casar Y eso para mí Eso para mí es muy grande Señora Suárez Muy grande Me siento sumamente feliz Por eso ¿Se van a casar? Sí Se van a casar Y Espero que usted no tenga Nada que decir Julia Julia, creo que es mejor Que hablemos aquí En mi oficina, ¿verdad? Quiero decirte, Julia Que yo Yo me siento muy inseguro En cuanto a tu hermana David Anoche Anoche no, Julia Anoche yo sentí Que ella empezaba A disponer de mi vida David Ella hizo un anuncio Ella habló por ti Por ella No, es que No se trata de que Ella haya hablado Julia, no es eso Había una orden Había una decisión Sabiendo que yo He estado ocho años Sin agregar nada David Hace ocho años atrás Julia Yo fui a la jefatura Y me encontré Con tu hermana Que estaba defendiendo A tu mamá Una muchacha sólida Íntegra Bella Y luego Fui a tu casa A buscarla Porque tenía que regresarla A la jefatura Y en la puerta De tu casa, Julia Ahí, sin darme cuenta Me enamoré de tu hermana Sin garantía Sin vencimiento Y pensar que tenía Que pasar ocho años Para que llegara noche David Mi hermana no ha tenido Una vida ¿Qué se puede decir? Mi amor Yo eso lo sé Como también sé Que Tito Clemente Es mi hermano Y que somos hijos De la misma madre Como también sé Que tu hermana Estuvo en una cárcel Pagando una condena Por un delito Que nunca cometió Ahí estaba En un ambiente inhóspito Un ser destruido Y después Y después la otra cara La mujer increíble La mujer imposible Emperatriz Ferrer Y ahí seguía yo Sin darme A lo mejor cuenta De lo que estaba pasando A mi alrededor Por favor Pero yo seguía Allí Amándola Julia En una oportunidad Yo le dije a mi madre Que mi vida Era una cuestión De cantidad Pasaban por mi vida Infinidad de mujeres Sin yo poder Corresponderle Por una sola razón Y esa razón Mi vida Es tu hermana Julia David Tú mismo lo sabes Tú te metiste en esto Mi hermana Quiere a un solo hombre No No, no, Julia Mira, mira, yo no tengo puntos Que aclarar Yo no tengo razones Ya yo di todas las razones Que tenía que dar Ya las entregué Hay un juicio Y ahí está el resultado Mi hermano Tito Clemente En una casa El preso Ahí está Y ahí voy yo Y es como Oírme a mí mismo Es decirle Mira, yo Yo voy a asumir La responsabilidad Que te corresponde a ti Y es asumir Un hijo que no es mío Y todo eso Lo hago ¿Por qué, Julia? Por amor Ahora yo te pregunto Toda esta tristeza Todo este sufrimiento Toda esta incertidumbre ¿Es realmente amor eso? ¿Se puede calificar el amor De esta manera, Julia? Mira, yo Yo me siento muy mal Yo me siento mal David Yo no soy confesora Yo te puedo dar Una sola palabra Y aquí te entiendo Yo no le pido nada A nadie, Julia Yo lo único que quiero En la vida Mi objetivo Mi objetivo principal En la vida Es Es poder atravesar El umbral De esa puerta Pero con ella Con tu hermana Eso es lo que Yo más anhelo En mi vida Poder atravesar Esa puerta Pero no solo No solo, Julia Quiero que te quede Bien claro, Leila Eso se terminó Pero ella Ella tomó su decisión Y punto ¿Cuál? Ay, por dijo, Leila No quiero hablar más de eso Ya está Por favor No tenerlo, ¿verdad? Ahora me explico Ahora te explicas ¿Qué? Ella habló conmigo Y con Joaquín Y nos dijo Que se iba a tomar Un día Bueno Tal vez sea Lo mejor Que pueda ser ¿Verdad? ¿Qué sentido Tendría Un hijo Entre tú Y... ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? Ninguno Ninguno Porque yo quiero Tener un hijo contigo Porque yo sí te amo Será lo más bello Será Será lo que nos va a mantener Unidos para siempre Y lo que no fue antes Ahora es el momento Y es lo que yo más quiero Tito Un hijo tuyo Es lo que yo más quiero Por supuesto que Antes de irme Se lo avisaré José Antonio Sí ¿Cómo sabes tú Que ellos se van a casar? Bueno, eso es un hecho En cuanto mi papá No salga de ahí Ellos se van a casar Sí, claro Sí Yo creo que es lo mejor Es lo mejor para todos La señora Me voy a hablar con usted Señora Suárez José Antonio ¿Tú me puedes dejar Solo un momento con ella? Sí Sí, cómo no Permiso Con permiso Señora Maya Blanca Entonces tú estás aquí En la casa de mi hijo Digamos que estoy en la casa de Diego Y estoy aquí porque el señor Clemente lo decidió así Y me iré de esta casa cuando yo lo decida Entonces Tito perdió todo y David está en tus manos ¿Usted me quiere escuchar? A eso vine Vamos a estar claras en una cosa señora Vamos a estar claras Usted Es la madre de Tito Usted Es la madre de David Y yo me metí en su vida sin querer Porque yo tenía que hacer algo Porque era mi deber Yo ahora estoy libre Y destruiste a Tito Su hijo se presentó en los tribunales Y declaró Yo quiero que usted entienda eso Él declaró Él dijo lo que tenía que decir Y eso está allí Yo no tengo por qué dar la explicación a nadie Y estoy aquí porque esta es mi casa Y si usted va a venir aquí a hablar conmigo Entonces me va a respetar Yo he venido Entiéndeme bien Yo he venido a suplicarte Que no enfrentes más a mis dos hijos Porque eso es como demasiado para mí He venido a A rogarte Que tengas piedad de mí Señora, yo quiero que usted me entienda Yo quiero que usted me entienda Yo no soy la mujer que usted piensa que soy Yo me voy a casar con su hijo, con David Y yo necesito su cariño Yo necesito su bendición Su cariño ¡Oh, Diego! ¡Oh, Diego, mi amor! ¡Oh, mi precioso! ¡Oh, tú! Diego Diego, mi amor Yo sé que tú conoces a la señora Arlina Yo sé que tienes mucho que agradecerle Pero yo te la quiero presentar Yo quiero que sepas Quién es Nora ¿Tienes la copia del balance? Por supuesto, señora Kevil Entonces me lo envías mañana a primera hora, ¿oíste? Pero hay un problema, señora Kevil ¿Cuál? Gabriela Suárez ¿Qué pasa con Gabriela Suárez? Ella me dijo que no enviara las copias del balance al banco Antes de ella revisarlas Mira, Nora Mira, señora Kevil Yo tengo años trabajando en esta empresa Como secretaria del señor Clemente Y bueno, a usted le consta, ¿no? Pero resulta que ahora quien está en esa oficina Es la señora Suárez Así que... Imagínese ¿Qué puedo hacer yo? Eleonora, ¿quieres dejarnos solos, por favor? Papá ¿Y ese misterio, no? Como Antonio ¿Quieres hacerlo, por favor? Pero bueno, José Luis, ¿qué es lo que pasa? José Luis Antonio y yo tenemos un asunto pendiente Está bien Perdón, no... No creí... Gracias, Eleonora No creí... Como verás esto, hay que hablarlo de otra manera Con un arma enfrente La pregunta es muy sencilla, Antonio ¿Qué pasa entre mamá y tú? La sentencia será dictada de aquí a tres meses, señor Clemente ¿Está bien? Sí, gracias Háblame claro, Martínez, no me ocultes nada No es esa mi intención, señor Clemente ¿Cuántos años va a ser la condena? Bueno, es difícil El juez vio la cinta de video que fue presentada por el doctor Rangel en el juicio de Gabriela Suárez Yo me imagino que el juez está consciente de que usted actuó bajo un estado de gran presión Cifra, Martínez, le pregunté por una cifra Tres, cuatro años Entonces hice bien lo que tenía que hacer, Martínez Posiblemente los cumpliría usted en una prisión del interior del país Entiendo Desde luego, usted no tiene antecedentes delictivos El delito es pasional Y su conducta en la cárcel jugará un papel muy importante en esto De ello depende que pueda rebajar el tiempo de la pena Todo un espectáculo, Martínez Estás viendo al único rico Que se va a pasar unos cuantos años en la cárcel aquí Martínez Hay otra pregunta que quiero hacerle Sí, escucho Hay una... Una persona Está embarazada Sí De mí De mí, Martínez Entiendo Y esa persona no quiere tener ese hijo No lo quiere tener de una manera legal Alegando que sería un trastorno para su mente Para... Para su vida Entiendo, sí La pregunta es concreta, Martínez Yo no lo puedo impedir Me temo... Me temo que no, señor Clemente Usted está preso Y muy pocas cosas Son las que un preso puede impedir Me lo imaginé Está bien Lo lamento, señor Clemente Realmente Yo lo lamento mucho más, Martínez Permiso Tiene visita, señor Clemente Julia Suárez Ella es... Olvido Rangel Ella es la madre De tu papá De Tito Olvido Sí, Diego Es verdad Me imagino que tienes mucho que hablar con... Con tu abuela Yo me tengo que ir porque tengo que hacer una dirigencia ¿A dónde vas? Tengo un compromiso, mi amor Pero yo desearía que te quedaras con... Con tu abuela Que te quedaras a cenar esta noche con ella Y si usted desea quedarse Señor Olvido Esta es la casa de Diego Y la casa de su nieto Es suya también Señora Tiene una llamada de su mamá ¿Mamá? Permiso Braulio Braulio Déjese de coba ¿Cómo va a estar mi marido pasando de coba, pues? Pasándolo, pues No lo está viendo Además Mejor que usted Ya usted va a ver cómo va a quedar Gabriela ¿Pero cuándo llegaste? Bueno Es que Braulio y yo pensábamos, ¿no? Que había una hornilla prendida Un Braulio Braulio Siempre con sus cosas, ¿no? Este Braulio Braulio con su broma Sí, mira Es que nosotros llegamos aquí Vi tu mensaje, mi amor ¿Cómo está Diego? Bien, bien En este momento está con Olvido ¿Con Olvido? Sí Mira, mamá Quiero que vengas Que venga Yo te voy a enviar el chofer ¿Qué chofer? ¿Cuál chofer? Gabriela ¿Qué está pasando? El chofer El chofer El chofer de siempre Yo ahora Tengo que salir Pero regreso en la noche Gabriela, ¿qué vas a hacer? Tú lo sabes, mamá Ay, Gabriela Todo está bien Todo está perfecto Todo está bien Yo creo que tú me cuides a Diego Mira, y le das un beso a Benavides Yo te quiero, mamá Te adoro Sí, Dios te bendiga Ay, Benavides Cuál chofer No, no, no Que va Usted y yo nos vamos a la casa de Tito Clemente Inmediatamente No, que inmediatamente Cámbiase primero Yo espero Vas a usar eso Estoy esperando una respuesta La respuesta es que la quiero, José Luis La respuesta Es que me parecería una falta de respeto no haberse lo dicho La respuesta Es que no me avergüenzo ni me arrepiento La respuesta es que me quiero casar con ella ¿Tú sabes quién fue Asdrú Balustaris? Tu padre Y mi amigo Tal vez yo no coincidía en muchas cosas con él Pero le guardo mucho respeto a su persona ¿Tú ves esa arma que está ahí? Era de él José Luis Yo la voy a usar Mamá ahora está de viaje Y no va a regresar hasta dentro de unos meses Cuando nazca mi hijo Antonio Benavides Yo espero que esta sea la última vez que yo te vea La próxima Esa arma va a tener un sentido José Luis Yo no he ofendido a tu madre Yo le he dicho una verdad Te largas Te largas Antonio No quiero verte más Te largas Tú estás ciego, oíste Tú estás ciego porque estás vuelto igual que tu padre No quieres oír Vives de una pura apariencia Y no oyes Y no quiero oír No quiero oír Te vas Y no me pertenece Y no me pertenece Y no me pertenece Blanca Señora ¿Dónde está el niño y Olvido? En el jardín No me voy a quedar esta noche en casa Pero mamá y Olvido La madre del señor Clemente Se quedarán con el niño Sí, señora Tal vez la señora Kevil Venga a buscar esta noche a José Antonio Sí Dele la comida a Diego temprano Y haga lo que mamá diga Ella es como si yo estuviera en esta casa Sí, señora ¿Y usted cuándo viene? Mañana Mañana, no sé a qué hora Pero mañana ya estaré aquí ¿Aviso a Gerardo? No Dígale que vaya a buscar a mamá Yo a donde voy tengo que ir sola Sí Está bien, señora Señora Sí, diga ¿Y el señor Clemente cuándo viene? El señor Clemente está en la cárcel Y tiene muchos días de visita Usted misma puede ir y comprobarlo Preguntándoselo O si no, también se lo puede preguntar A la futura esposa del señor Clemente A la señora Kevil Leila Kevil Ah, a María, pues Yo no sé muy bien por qué estoy aquí, señor Clemente ¿Por Gabriela? Quería que supiera Que me siento muy mal Julián Muy mal, porque Ella y yo hablamos ¿Háblame? Es inútil Ella se va a internar hoy en la clínica ¿Cómo? Yo no sé por qué lo hace, señor Clemente Yo no lo sé Es como Como si algo muy grande dentro de ella La estuviera atrapando Yo no lo sé, pero Nos conocemos desde niñas Ella lo ama, señor Clemente Ella lo ama a usted Es una burla Me estás diciendo que se va a internar en una clínica esta noche Ella lo ama, señor Clemente Eso es lo único que yo sé Lo único No me pregunte por qué No lo sé Pero es así Gracias Bien Este es su cuarto Espere aquí que ahora le traen todo La intervención será a las ocho Está bien ¿Y por qué si tú eras la mamá de ti, te olvido? Porque yo no lo sabía Ah, mi amor, porque Porque, bueno, ahora todo va a ser limpio Todo va a ser claro y puro Y porque nosotros vamos a ser ahora una familia de verdad Una verdadera familia ¿Hapital? ¡Chilla! Ay, mi amor Lucía Él ya lo sabe Él lo sabe Ayúdame, Lucía Porque no sé Qué bueno Yo quiero que esté conmigo Benavides y Chilla Benavides Ay, miren eso Es el primero que me da el apellido Me van a dormir El médico dirá Clemente Te llamás en la dirección Señor Clemente Usted está en libertad ¿Puedo oírme ahora? Cuando usted quiera ¿Sabes, señor Clemente? Esta decisión se tomó por sus antecedentes Y también por su buen comportamiento Quiero salir Bueno, precisamente íbamos a llamar a la señora Kevil No, no, por favor No, yo voy a tomar algún transporte Será mejor que me presente allá Bueno, como usted quiera Bien Mire, tome Sus documentos Cédula Tarjeta de crédito ¿Mi cédula? Ajá Las tarjetas no creo que tengan ninguna validez Y creo que no las puedo respaldar en este momento ¿Y esto qué es? Bueno, su libreta de ahorros Es el producto de todo lo que usted ganó Por su trabajo en el campo Dieciocho mil ochocientos setenta y cuatro No está mal para un año y dos meses, ¿verdad? Vamos, eso para usted no es nada Se equivoca Es mucho Esto lo gané con mis manos Y en este momento es lo único que tengo Muy bien Señor Clemente, si desea hacer alguna llamada No Ponerse en comunicación con sus familiares Sus amistades, en fin Mire, otra cosa La señora Kevil Se va a poner muy brava Si no viene a buscarlo Usted sabe que ella siempre hacía largos viajes Para... Para visitarlo a usted Muchas gracias Pero, como le dije, me voy en un transporte El favor que me presente allá Por mi cuenta Va a ser una sorpresa Para varias personas Tu cuerpo se confunde con la arena Se confunde con un sueño Arrastrado por la lluvia Convertido en arco iris Imporrable como el viento Hace huellas en mi piel Palabras que se pierden en mi mente Y siguiéndote los pasos Se arrimaron a mi alma Y quedaron enjauladas Como páginas de un cuento Del que no supe el final Tal vez Tal vez Sea mejor caminar Y dejar que la noche esconda Mis lágrimas en las sombras De otra madrugada Que llega a su final Porque yo sé Que la vida es así Que no hay otra vez Una sola y se va Volver Es imposible, lo sé El pasado se fue Solo queda olvidar El pasado se fue